Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Vamos, esto. Arriba el desayuno. Mira. Ya comienza, ya comienza, ya comienza, ya comienza. Renato. Viernes, 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 viernes. Locura total. ¿Abramos de boliche? Ahora tengo. De una vez. Salté muy caliente. Ay, se me quemó la mano. Abramos de boliche. Pancito. ¿Quieren abrir boliche? Sí. Ustedes quieren acelerarme, ¿no? Vamos ya, entonces. Esto es el desayuno. ¿En tan solo? Sí. Dos minutos. Muy bien. Y el boliche está abierto en tres. Dos. Un ratito, está barriendo, dice. ¿Quién? Ya terminó. Ya terminó, ya. ¡Uno! Ya puede. Arrancamos. Allá no estaba el pato ya. Tan temprano este boliche. Es que dice Renato, vamos a abrir el boliche en tres dos. Y faltaba sacar un poquito más. Un poquito de la basura, que todo esté limpio. Ya barrieron. Ahora puede abrirse, señor productor. Está abierto ya. El pato va a cantar. Está bien, abrilo. Vamos. Tres, dos, uno. Ahora. Arrancamos. Ya está abierto. Ahora sí, ahora sí. Eso es. Atención. Vamos a poner mantequilla de sartén. Atención. Mantequilla. Mantequilla de sartén. Hoy sí. Hoy solamente va a ser mantequilla con pan. No vamos a poner orégano ni nada. Bueno, ¿ok? Pancito nomás así. Esa canción, escuchá, Culiki Taka, esa que está sonando. ¿En qué época era? Esa canción la trajo exclusivamente en California. ¿De dónde? No de gole. Ah, va a bailar. Ah, bien. Culiki Taka. Muy bien. ¿Qué significa Culiki Taka? Papito, no me hagan preguntas difíciles, por favor. Usted no me hagan preguntas difíciles. Es el idioma de California. Culiki, solamente no entiendo. Oye, estas ambas de casa, que ponen una cosa, otra. Pone todo ya. Bien. Hasta la cena, se te deshidrató. Bueno, ahora vamos con la elaboración. Hay que ayudar también. Vamos con la elaboración de nuestro smoothie, ¿ya? ¿Smoothie? No va a ser smoothie porque no voy a llegar a congelar. ¿Qué es un smoothie para la gente? Es como un jugo, pero un poquito más gruesito, ¿ya? Ah, ok. Y tiene un poco de, como escarchita, como ya. ¿Hay diferencia del frappé? El frappé es más congelado que el smoothie. Ah, ok. Y es menos cremoso. Menos cremoso. Exactamente. Voy a poder tomar. Ya voy a ir delicado, ya. Mi amor, pero ve cómo está. El smoothie es como un insecto. Ay, me encanta. Parecido, pero el smoothie es más cremoso. Vamos a hacer uno con... Mezcla de frutas. Vamos a poner cuatro frutillas acá. Y neo, frutilla, leche. Vamos a poner leche acá. Leche a la licuadora. Leche a la licuadora. ¿Cuánto le pone, Renato, para calcular la...? Yo puse aquí 200 CBL para que sea 300. Un chorrito de... Digo, para calcular y que no quede o muy... Muy ligero. Un chorrito de... Ah, sí, sí. Para que no quede o mucho salinero o mucha frutilla. Exactamente. Muy espeso. Voy a hacer primero con... Grossel. Grossel. Y además con yogur de frutilla. Yogur de frutilla griego. Que está lista ahí. Exactamente. Muy bien. El color... Atención. Dos minutos cuarenta y cuatro segundos. Cuarenta y dos. Ey, Yogur de... Cuarenta y uno. Renato, dos minutos treinta y nueve. Yogur de frutilla. Mira qué rico. Y después vamos a ver si necesitamos de... Renato, quiero contarle algo. Dime. Le quedan dos minutos treinta. Me la convencí a... Convencí a Cate Chávez. Me río de Janeiro. Me río de Janeiro, decía, ¿no? Un poquito más tostadito. Ay, escúcheme, estoy hablando con Cate Chávez. Manda saludos. A todos manda saludos. Mandó una foto. No voy a publicarla porque no se puede porque es privada, ¿no? En la playa con sus niñas. Hermosa. Ah, saludos para ella. Saludos a las princesas. Nos debe mirar a través de las redes sociales, ¿no? Está bien. Está tirando vidas. A ver. En Miami. Chicos. ¿Qué tal está el smoothie? Para mí, para mí está bien, porque yo sé que a ustedes va a faltar un poquito de azúcar. ¿Será? Ah, sí. Bueno. Ok, si usted lo dice así. Empezando la mañana con un buen desayuno. Voy a sacar esto, Alex. Se viene un feriadito. ¿Puedo remangar la repuja a la remanga? El lunes es feriado por el 6 de agosto. Vamos. ¿Cómo está el pancito ahí, Alex? Muy bien. Yo estoy evitando que se queme la remanga y la repuja. Qué bueno. Oiga, Alexi Mendía, ayuda en la cocina. Ayuda. Vamos por ese acá. Usted me dice que yo la remanga y la repuja. No se preocupe. Miren acá. Como la canción. Como la canción. Alexi, vilo cómo rendía lo que yo te decía. 250 ml de leche y la canción para 12,5. Un minuto con 20 segundos. Vamos a poner ahora tres frutillas. Ya. Perdón, mi amor. No, pasa, pasa, pasa. Un fideíto. Un fideíto. Ya está. Un fideo. Un fideo, un guineo. Un minuto, tres segundos. Dos segundos. Un segundo, Renato. Le quedan 59 segundos. Se va el tiempo. Y ahora este van a ver que este va a quedar más gruesito, miren. Más espeso. Va a haber diferencia. ¿Por qué va a salir más espeso este? Porque este produce menos... Tiene más yogurto. Menos líquido. Menos líquido. Y más yogur griego. Exactamente. ¿Sí? Hoy es viernes. El sol salió en Santa Cruz. Qué bueno. En realidad, las nubes nos dejaron ver el sol. Porque el sol sale todos los días. Abra la ventana de su casa. Si usted es sinvergüenza que está durmiendo hasta ahora... Levántese, levántese. ¿Qué horas son? A ver, vamos a ver la hora. Son las siete con dos minutos. Vamos para acá. La mañana con... Venga para acá, ya está. Venga, ya está esto. Antes que me griten... Terminó 15 segundos antes. Y es que está acá. Vamos, ya está. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno. ¡Ah, está listo! ¡Ah, está listo! ¡Ah, está listo! Ya, ahora miren, miren. Ya está listo, ya está listo. Quiero que vean. Frutilla, crucilla, yogur griego, guineo, azúcar y un poco de grosella. Pero miren acá, ese no puse grosella. Y puse menos leche. Quiero que vean la textura. Miren la textura. Quiero decir que la textura está más... Es más espeso, ¿no? Es más espeso. Más cremoso. ¡Ah! Hay tres vasos. Buenísimo. Le voy a decir algo, Renato. Hay cuatro vasos. Yo, todos los días a las seis y media de la mañana me tomo dos limones exprimidos. O sea que si tomo limón con leche es para problemas. Ah, no, a ver, vos tomás limón. Así que este vaso... ¡Ah, don California! Le voy a invitar a California si viene ya. ¿Le parece? ¿Qué tal está? Delicioso. Muy rico. Pero quiero que... Mirá, si le aplico yo con el limón es palido. No se preocupe. A ver, pero está rico. ¿Qué te está? No, a mí me encanta eso. ¿No vas a venir a California? ¿Estás haciendo rogar? Está bien, papá, tranquilo. ¿Quién va a hablar ahora de lo que estamos comiendo? Amiquísimo. No se va la boca llena. Hágalo en casa. A los niños le encanta esto. El juguito. El juguito. El jugo de frutilla con guineo, yogur griego. Yogur griego. Yogur griego. Este fue... ¿Le parece si cerramos el dicho? Solo para que Nicolás probase. Nicolás te más cremosito este helado. A ver. Hágalo en casa hoy es viernes. Mira. Es diferente, ¿no? Está muy bueno, ¿no? Diferente. Muy rico. Vamos a ver el boliche para seguir comiendo aquí. Venando, ¿qué alista la gente para el churraquete? Repito. Hoy, costilla de cero con barbacoa, tricolos, rojo, amarillo y verde. O sea, la costilla. Uno, cholo. Hoy está súper, súper patrío. ¿Barbacoa verde? Ya van a ver. Churrasquito para festejar a Bolivia hoy, ¿no? Así que ya lo sabe. Viernes de churrasquete. Aquí en Al Día de la Revisión. Este fue el desayuno en tan solo cinco. Minutos. Muy bien. Podemos tomar. Ya volvemos. Salud. Aprovecho y salud. Tengo todo lo que quieren la guacha. Fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que... Esto fue el desayuno en cinco minutos.